Nicaragua cuenta con diferentes cartillas que brindan información sobre la prevención de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, el pastor Francisco Delgadillo destacó la importancia de involucrar a las iglesias en la prevención, así como realizar campañas intensivas en los diferentes sectores. En las iglesias se puede dar oportunidad de que llegue un especialista en este tema, y que dé una exposición de 10 o 15 minutos dentro del culto, antes o después. Y se puede hacer un programa específico en la escuela también, porque aquí necesitas psicólogos, necesitas psiquiatras, necesitas la gente que trabaja en atención social. Necesitas una serie de expertos, no se trata solo de los pastores, los guías espirituales, sino que también del gobierno, de todas las instituciones del gobierno, y es algo que tiene que ser mancomunado y acciones precisas y concisas para obtener buenos resultados. Caso contrario, vamos a ver que allá apareció una mujer muerta, por el otro lado otro hombre mató a otra mujer. Delgadillo indicó que es importante que también las víctimas tomen en cuenta las comisarías de la mujer. Tiene que meterse la policía a fondo a investigar qué es lo que está pasando, pero de previo tiene que haber mecanismos de prevención. Mire, el hombre se retira del hogar, porque obviamente el hombre es el que tiene más fuerza, y generalmente la que sale agredida es la mujer. Difícilmente se ve una mujer que agredió a un hombre, aunque ya hubo un caso, ¿verdad? Pero eso es un caso excepcional. Entonces, que se retire al hombre del hogar, se hacen las investigaciones, y luego se procede conforme las investigaciones resulten o arrojen como resultado. Noticias 12, Darlen Tellez.